Fue brutalmente golpeada de un manchetazo en la cara por su ex marido, la nombrada Cristiana Yang, porque esta se negó a vivir con él y entregarle su hijo. Un manchetazo, que es un hombre que yo vivía con él, tenemos ocho meses, dejamos, entonces él quiso porque yo volví con él, yo no quiso, entonces esta mañana que yo estaba acostado, cuando yo oí que la puerta se habló, él vino arriba de mí con un manchete, que yo tengo muchachos con él, y me dijo a mí, dame el muchacho, le digo, ¿qué muchacho? ¿Qué muchacho? Y ahí él vino con el manchete, cuando él me brincó, le brinqué también, y ya me dio el manchetazo y se fue corriendo por la China. ¿Cómo se llama él? Él se llama Anor Bolsi, pero tiene un apodo que le dice Antonio. La feta dijo además que como siempre depositó la querella en la policía o en el ministerio público, pero que esto presuntamente no hicieron nada. Bueno, porque la primera vez que tuvo un lío conmigo, yo vine aquí a pusiera una querella, pero me mandaron para el médico, cuando llegué al médico me mandaron para que tirara nariz, al médico primero, por favor. ¿No te hicieron nada? ¿Qué? ¿Aquí no te hicieron nada? No, entonces yo estaba corriendo, no estaba aquí, dejaba eso, y ahora el vuelvo, el vuelvo, el vuelvo, la misma va otra vez. La Policía Nacional y el Ministerio Público ahora sí activan la búsqueda del verdugo, que le desfiguró el rostro a su expareja. ¡Gracias! ¡Gracias!